Música Mi carrera comenzó hace muchos años ya, desde 12 años ya tocaba la guitarra, cantaba, hacía ya mis propias composiciones, integré algunas agrupaciones en Cuba, en Santiago de Cuba, en Varadero. Música Estuve un tiempo en Cuba trabajando en Santa Lucía, en la playa Santa Lucía, en un hotel, el Hotel Grand Club. Allí hice una gran carrera con el cuarteto Maracazón, también con un dúo, con un violín y una guitarra. Y ahí hice la mayor parte de mi carrera hasta que decidí venir para acá, para Canadá, y aquí estamos haciendo música. Música Música Aquí ya hice mi propia orquesta, Leonardo Kiz Díaz y su Latin Band. Soy el director, guitarrista, compositor y cantante principal. Tenemos ya dos videoclips, uno se realizó en República Dominicana, tuve la suerte también de estar en República Dominicana, tocando, haciendo música para los dominicanos, tres semanas. Y ahora estoy trabajando en el primer álbum que va a salir pronto y hay seis canciones grabadas. Quiero sacar el primer álbum con diez canciones mías originales, donde tiene bachata, merengue, salsa, timba, cumbia. Hacerlo bien variado para que lo disfrute todo el pueblo. Bachateando, Leonardo Kiz Díaz. Este videoclip de la canción Así Soy Yo Sin Ella, que es un tema original de Leonardo Kiz Díaz, es una bachata, género bachata se hizo. Aproveché la circunstancia que estaba en República Dominicana y ya había escrito esa canción. Era una balada, pero me decidí a hacer la bachata y entonces salió la bachata e hicimos el videoclip en República Dominicana. Así ha quedado mi vida, así he quedado yo. Leonardo Kiz Díaz es una orquesta fuerte, tiene mucha mezcla de músicos de casi todos los países latinos, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba. Estuvimos el año pasado, participamos en el Festival de Cultura del Mundo en Drummondville, el Festival Cubano también el año pasado. Este año estoy participando en el Gran Prix del Cilidor y ya pasamos a la demifinal, una buena noticia para los músicos y para todos los que siguen la orquesta. Estamos en la demifinal, vamos a ver si llegamos a la final.